Para conocer un poquito más sobre los cuidados paliativos, tenemos que saber que este enfoque que damos en cuidados paliativos es un enfoque que abarca diversas esferas o diversas dimensiones. El tratamiento de síntomas físicos, en este caso los principales serían dolor, náusea, alteraciones del sueño, insomnio, alucinaciones, agitación, dentro de otros, pero también está el punto de vista o el abordaje de la esfera psicológica y emocional, que en este caso sabemos que estas enfermedades, principalmente el cáncer, pero cualquier enfermedad que resulte crónica, avanzada, puede generar una gran carga de síntomas de depresión, de ansiedad en la persona y en la familia también. Entonces, esa también es parte del abordaje de los cuidados paliativos y hablamos también de una tercera esfera, la esfera espiritual, porque sabemos que el sufrimiento ante el cual se enfrentan estos pacientes no es solamente un sufrimiento físico por dolor, sino también hay un dolor de tipo espiritual, que genera también una gran carga o un gran impacto sobre el paciente y sobre sus cuidadores. De hecho, el abordaje de los cuidados paliativos no solo va enfocado a tratar al paciente, sino a tratar a su esfera de cuidadores. Llámese familia, un cuidado remunerado, su red de apoyo, amigos, una familia extensa. Ese también es parte del abordaje de los cuidados paliativos. Si una persona, en este caso, a lo mejor un cuidador de un paciente adulto mayor, lo observa constantemente con dolor, el paciente se está quejando de dolor porque tiene quizá un diagnóstico de cáncer que está generando dolor. El familiar también, al observar esto, presenta un sufrimiento. ¿A quién le gustaría ver a su ser querido sintiendo dolor, quejándose constantemente? Entonces, eso es una parte también importante.